Ese es otro De futuro es Ya llegó el profesor Ya llegó el profesor Chicos desactiven su audio por favor Muy bien chicos desactiven su audio Please Perfecto Ok listo muy bien Si chicos como les he comentado estoy teniendo problemas con mi internet No se que pasa Creo que no va a haber cajud ya Ya desactiven su audio Igual no teníamos cajud profesor Me voy a ver en la necesidad chicos de retirarlo Ok Ya por favor desactiven su audio Vamos rapidito chicos Tengo que pasarme Está listo el cajud Chicos por favor dejen de comentar ahorita Ya desactiven su audio por favor Muy bien continuamos ahí Bien chicos El tema que estamos viendo y de repaso Es Be going to Lo ven ahí verdad ¿Sí? ¿Pueden ver el tema chicos? La presentación Yo lo veo Sí lo veo bien profe Muy bien Para que me respondan chicos manito arriba nada más Ya no tienen su audio Gracias Ok muy bien Entonces chicos estamos acá repasando el tema Be going to Este be voy a utilizar siempre am Is are De acuerdo al pronombre Yo voy a acompañar con going to En los ejemplos Ok Gonna es cuando hablo Puedo decir I'm gonna study I'm gonna play ¿De acuerdo? Vamos aquí a los ejemplos Number one sería I'm I am going to play Kahoot next week Segunda Segunda sería He Para todos chicos He is going to play soccer next week Vamos a la siguiente She Is going to cook rice tomorrow Esta cosa no está en la ojita María is going to learn Chinese next year Ok Ahora chicos Fíjense bien que en el cuarto ejemplo aquí He utilizado un nombre Pero aquí igual le ponemos Is Que se trata de una tercera persona Como si fuera He o she Vamos al siguiente ejemplo De ¿Con qué acompañamos aquí? Andy Kispe ¿Qué le ponemos aquí? Andy Kispe Is Is ¿Están seguros los demás chicos? ¿Qué dicen? Profesor yo Profesor yo Please veráste Lee la oración completa They are going to cook rice tomorrow Very good They are going to cook ¿De acuerdo? Ahí se acompaña con are Porque es el pronombre they A este ejemplo por favor Luciana Pinedo ¿Puedes leerlo por favor? Con la respuesta Lucianita Please Ok María Calderón Ayúdame por favor María Calderón ¿Estás ahí? Sí profesora Sí profesora Sí por favor Ahorita me ayudan los demás chicos Tengo que ir a la última parte Vamos Lea la oración por favor Marcos And Luis Are going to cook rice tomorrow Muy bien Si te fijas bien Es el mismo ejemplo Pero ahora he sustituido este day Por los nombres Marcos y Luis Dos personas Por eso hacen este day Vamos al siguiente Esto es para Brittany Please Brittany Marcos Josué Ahí Completa por favor Toda la oración No te escuchas Ahora sí Es que Profesor no ponía Iniciar mi audio Ahora sí Ya ok Please Marcos Josué And I Am Going To watch A movie Tomorrow Muy bien Brittany Todavía no lo desactives ¿Cuál es la respuesta aquí? Am, is o are? Are Are Muy bien Correcto Porque aquí Hay tres personas Pero en este caso Es diferente Porque aquí ya no sería I Are No va Sino Hay tres personas Tres personas Y esas tres personas En esas tres personas Te incluye a ti Aquí el pronombre sería Sería We Muy bien Entonces aquí El segundo ejemplo sería Lelo por favor de nuevo El último We Going To watch A movie Tomorrow Algo te faltó We Are Going To watch A movie Tomorrow Excelente Ahora sí Muy bien chicos Eso tiene que quedar Presente chicos El cómo conjugar las oraciones ¿Qué creen que es chicos ahí? ¿Qué creen que es chicos ahí? ¿Es una invitación o una historia? Activas rapidito y me dices la respuesta Y luego desactivas ¿Una invitación o una historia? ¿Qué será chicos? Invitation Es una historia 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 Si te fijas bien Es un blog Ok Desactivan chicos Desactivan Muy bien Gracias Si te fijas bien En este blog Él está invitando A un lugar ¿A qué lugar? Al Parry Valley Festival A un lugar ¿No? Donde hay un festival Entonces Está invitando Es una invitación Encierren chicos ahí It's an invitation Ok Ahí Número 2 Al costado chicos En la página 29 Ejercicio 2 Read Then write Mark, Mom and Dad Aquí en estas líneas Tenemos que escribir Mom Dad O también Mark Que sería este niño Entonces Después de haber leído Como yo creo que ya lo han hecho Ok El segundo ejemplo dice He is going to eat Delicious food ¿Quién De estos tres personajes Va a hacer esa actividad He is going to eat Delicious food ¿Quién? Mark 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 Número 3 He is going to make a video Mom Muy bien Muy bien Muy bien Número 4 She is going to plan The show She Mom Muy bien Muy bien La siguiente chicos Número 4 Sería Mom Número 5 She is going to listen To his favorite singer Mom Very good Mark Número 6 Número 6 La última chicos Y la séptima sería Mark Y Mom En la parte de abajo chicos Desactiven su audio por favor Esta parte es la más complicada Para todos los grados Que llevan Esta escritura chicos Ok Aquí se tiene que hacer un writing Un escrito Por eso ya lo hice Muy bien joven Desactiva tu audio por favor Muy bien Pero en la número 3 Nos ayuda a dar ideas Por ejemplo Le vamos a poner check A las actividades Que planeamos hacer En esta En este festival Yo por ejemplo Yo le he puesto check A Have fun Me voy a divertir Y también le he puesto check A Delicious food Con estas dos ideas chicos O tres Voy a hacer mi escrito De abajo O sea Lo que yo planeo hacer Entonces Mi Mi escrito Tiene que tener Going to Ejemplo Por favor Vean todos el ejemplo Los que no han hecho Pueden tener El mismo ejemplo Es cambiarles Si deseas Con algunas cosas Número 1 La 4 1 I am going to have fun At the festival Primera idea Ahí está First I am going to eat Delicious food At KFC restaurant Después ¿No? O primero voy a comer En el KFC restaurant Then Esto es un conector chicos Significa luego Then I am going to make A video For my YouTube channel Voy a hacer un video Para mi canal Ok After that Puedo utilizar aquí Para terminar O si no También la palabrita Finally Una de esas dos palabras I am going to listen To the singers Ahí está I am going to listen To the singers Punto Punto ahí Y La última oración dice It's going to be A great night Es mi opinión ¿No? Lo que yo pienso Cómo va a ser It's going to be a great night Va a ser una noche Fantástica Ok Esto es mi escrito chicos Entonces Como esta es la parte Más complicada A partir del De la próxima unidad Si voy a pedir Que me manden fotos De esta parte chicos De esta parte mayormente O sea La unidad 4 Por hoy todavía nada chicos Voy a tenerlo de ejemplo Muy bien No activen por favor Su audio chicos Ya está Sí ya Ok Muy bien Continuamos ahí chicos Esta parte del skill book Libro delgadito Teníamos que simplemente Ordenar los nombres De estos personajes Y poner la profesión Y luego obviamente Relacionar con qué objeto Trabajan Ok Number one Number two Photographer Number three Astronaut De esa manera Muy bien chicos Ustedes terminan esta parte Ya chicos Muy bien Esta es la actividad De la ficha Que tienen que enviarme A los alumnos Que no tienen libro Y ya lo han estado haciendo Y voy a terminar chicos Solo en esta última parte Esto es importantísimo chicos Ok Aquí chicos El proyecto de inglés Yo les iba a avisar El día lunes En la ficha Y el video Pero me voy a adelantar Un poco antes O sea el día de hoy Me adelanto a esta explicación La vas a volver a ver El día lunes En la ficha Pero me adelanto Para que tengas unos días más Y puedas ir pensando En tus ideas Ok Entonces el proyecto de inglés Fíjate el título Guessing my future profession O sea Adivina mi profesión futura Ok A ver ¿Qué vamos a hacer? Mention some examples About your future profession Vas a mencionar Escucha bien por favor Vas a mencionar Ejemplos tuyos Pistas ¿Ya? De lo que tú vas a hacer En el futuro Pero no vas a decir La profesión En inglés Todavía no la dices Simplemente dices pistas ¿Cómo es eso teacher? Por ejemplo Vamos aquí Miren por favor Voy a hacer yo el ejemplo Como si fuera el alumno Y sería así I am going to help Sick people Sick people Ok Vamos al segundo ejemplo Todavía no podemos captar De qué profesión se trata I am going to work In a hospital Vamos a ver Ya estamos cerca Siguiente Siguiente I am going to wear White clothes A ver Piensen chicos Qué profesión podría ser Siguiente ejemplo I am going to prescribe Some medicine Último I am going to use A stethoscope Ok Con estas cinco ideas Al final Después de mis ideas Como lo vamos a hacer Todo en Zoom En la próxima reunión Zoom Todos Vamos a participar De esta manera Dices tus ideas Y los demás Vamos a tratar De adivinar Qué profesión es Al final Puedes terminar Con esta pregunta What is going to be my profession O sea Nos haces la pregunta What is going to be my profession Y nosotros ¿Qué respondemos? Los estudiantes responden ¿Saben la idea chicos? A ver ¿Cuál es la profesión Para esta persona? Doctor Very good Entonces nosotros Le vamos a responder No le decimos doctor Sino le vamos a decir Tú vas a ser un doctor He is doctor You ¿Por qué le está hablando? Le decimos You are going to be A doctor ¿Ok? ¿Se entendió chicos De esta parte? You are going to be a doctor Ajá Doctor Ajá Muy bien A ver, a ver Tengo otra Tengo otra Voy a hacer como ejemplo Ya chicos Solamente escuchen Los ejemplos Que voy a mencionar Ustedes me dicen Ah, usted Teacher Usted va a ser Tal profesión Ahí va You Ok I am going to be I am going to work With animals I am going to be I am going to help Little animals At the zoo I am going to Work in the jungle Ok Sometimes What's gonna be my profession? ¿Qué me dirían chicos? Quien sabe la respuesta Me dice Teacher You are going to be a Mencioné dos veces Una palabra clave ¿Cuál creen que sería La profesión aquí? To be A ver, quién sabe chicos Lo repito I am going to work Helping animals I am going to take care ¿Para cuándo es esto? Atención ¿Para cuándo es? No Para el día Viernes próximo El viernes próximo El Zoom Lo vamos a hacer así Cada uno Va a dar pistas De su futura profesión Y nosotros Decimos Qué profesión se trata ¿De acuerdo? Puedes decir De tres Hasta cinco ideas ¿Ya chicos? Profesor Pero durará Más de 40 minutos Vamos a hacerlo Primero Con la mitad de alumnos En esta ¿Ok? Están entrando pocos Y va a ser rápido Por eso es que les pido Que entren Puntuales ¿Ok? Y empezamos Apenas entran Ya no va a haber tiempo Para cinco o diez minutos Para esperar a los demás Ya no De frente empezamos ¿Ok? El primero que entra Ya le voy a ir Tomando este oral De esta manera ¿Ok? ¿Ya chicos? Poco Sí Ok Muy bien Para el día de hoy Chicos Para el día de hoy Viernes Vean su libro Por favor En la página 28 Para el día de hoy Chicos Vean su libro En la página 28 ¿Ya? La lectura Briar's Blog Esa lectura Todos los que tienen el libro Y los que no Me van a enviar esta lectura En un audio ¿Ya? En un audio ¿Ok? Pero primero No me lo vas a enviar ahorita Ahorita mismo no Primero escucha El audio Que te he enviado También en Whatsapp Que es de la misma lectura La escuchas Y tratas de imitar todo Importante Que respetes Las comas ¿Ok? Punto Signos de puntuación ¿Ya chicos? Entonces Más o menos Para las 6, 7 de la noche Puedes enviarme ¿Ya? Lo mejor que te salga Practica Te grabas en un audio Y me envías Esto es la actividad Que envían todos Los que tienen el libro Y los que no Bueno, los que no tienen el libro Aparte de su ficha ¿No? Los que tienen el libro No necesitan enviar fotos ¿Chicos? Ok, teacher Muy bien ¿Se entendió? Hoy día la lectura en audio Y la próxima De esta manera Sí, profe Pregunta Pregunta, por favor Tenemos 4 minutos Pregunta, please Muy bien Ah, tengo pregunta Esa la tendrán que hacer ¿Para cuándo va a ser eso? Profesor A ver, Takiri, por favor Takiri, pregunta, please ¿Y para cuándo va a ser el video? El video A ver Momento Yo no he dicho video De la lectura La lectura Es un audio Y es para hoy Es para hoy Te grabas en un audio Nada más Me envías por WhatsApp Lo mejor que te salga Eso me envías ¿Ok? Profesor ¿Toda la lectura? Profesor Profesor ¿Toda la lectura? Profesor Los que no tienen libro Profesor Los que no tienen libro A ver, please Un ratito Los que no tienen libro Me envían Me piden nada más Por WhatsApp Y yo les envío La foto de esto ¿Ok? No es mucho, chicos Son 3 párrafos Ya Teacher Teacher Pregunta Teacher, teacher, teacher Una pregunta Muy bien Dime, dime El audio ¿El audio Para los que tienen libro ¿Es obligatorio mandar? Es para todos El audio es para todos Ah, ya Más que todo En esta vez Obviamente Más para los que tienen libro Para los que no De todas maneras ¿Ok? Y les he dicho Que les voy a enviar En fotos Y me piden Por WhatsApp Para que tengan Y practiquen Pero ahorita mismo Ok, acabando Nada más la reunión ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Finanza de profesiones En el Zoom ¿Ok? Ya chicos Va a ser aquí mismo ¿Ya? Pregunta, por favor Profesor Este ¿Son los tres párrafos? Correcto Sí Son tres párrafos Ajá A ver Miren Por favor Página 28 Profesor, ¿el audio es para los que tienen el libro o no? A ver, chicos, lo estoy repitiendo tres veces. Es para todos. Para todos. Si no tienes el libro, me pides por WhatsApp y te envío en foto. ¿Ok? Es para todos. Necesito que practiquen todos. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Es hora de retirarme. Thank you very much. Ya, no se olviden, chicos, practicar. Y vayan preparando sus ideas. Preparen sus ideas. ¿Ok, chicos? Chao, chao. Chao, bye. Bye, bye. Bye, Cristian, Lorena. Bye, Boja. Daisy. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Luis. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Professor, cuídese. Thank you very much. Usted también, joven. Bye, teacher. Bye, chicos. Y discúlpenme la conexión de aquí. Bye, teacher. A la próxima le pongo cien soles. Bye, teacher. Cien soles de gigas, ¿verdad? De gigas. Para que funcione el mejor. Bye, profe. Goodbye, dear students. Estamos haciendo lentes. Bye. 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 Chau. Chau a todos. Chau. Chau a todos también. Chau a todos también. Chau. Cuídese de eso también. Cuídese. Chau. Chau.